¿Qué es la filosofía política? El primer punto que vamos a discutir, de los cuatro que tengo pensados, si me permiten la palabra, es qué es la filosofía política. ¿Cuál es el negocio al que nos dedicamos y que nos vamos a dedicar nosotros en este ciclo? El segundo punto, si recuerdo bien, son las perspectivas de qué modo se puede hacer filosofía política, particularmente la historia de la filosofía política, por ejemplo, los autores que el director de este curso demoníacamente ha elegido. Luego me parece que vienen, luego de las perspectivas, las tradiciones. ¿Cuántas tradiciones o grandes tradiciones hay de filosofía política? ¿Cuáles son las posturas sobre la filosofía política? Y luego, como gran final, por así decir, vamos a discutir o exponer lo más brevemente posible en qué consiste el razonamiento político puro, o como se dice en la jerga, la autonomía del razonamiento político. Existen razones que sean específicamente políticas distintas de las morales, las jurídicas, las económicas. Como se habla tanto de la política, lo político, los padres duermen a sus hijos contándoles sobre la autonomía de lo político. Sé que es una frase ambigua, quizás sirva para que se duerman, porque es bastante aburrido, tal vez. Pero primero, vayamos entonces a la filosofía política. ¿Qué es? ¿Cuál es el negocio de la filosofía política? ¿Qué tiene de filosófico y qué tiene de político? El sketch de Monty Python creo que ilustra muy bien lo que no es la filosofía. Aunque no lo crean, la filosofía no consiste en negar absolutamente todo lo que uno dice. Como pasa en las clases de filosofía, todo aquel que ha dado una clase de filosofía ha notado que los alumnos niegan absolutamente todo lo que uno dice. Y creen que eso es filosofía. A veces hay que negar lo que dice la otra persona, pero sobre todo debido a que hay argumentos en contra de lo que está diciendo esa persona. Al menos para que no sea tan frustrante, sobre todo para aquel que da la clase. El sketch de la discusión, sin embargo, es tan gracioso porque alguien va y paga para discutir, pero no cree que la discusión consiste solo en negar lo que le dicen. ¿Recuerdan cuando discuten sobre qué es la discusión y entonces la persona se queja, el personaje Michael Palin, diciendo yo no vine acá solamente para que usted me diga no a todo lo que yo digo? Bien, ¿cuál es el negocio de la filosofía? Bueno, hay una posición, si quieren, más esencialista, que cree que la filosofía tiene un campo propio. Hay algo que los filósofos hacen mejor que cualquiera de los otros mortales. Y hay otra tradición más, no sé cómo llamarla, metodológica, que cree que en realidad filosófico es aquello que se hace de un modo particular. No sé ustedes, yo me conformo con llamar filosofía a la búsqueda de la verdad, primero. Todo aquello que decimos nos lo jugamos por eso porque pensamos que tenemos un buen argumento, que es aquello por lo cual pagó Michael Palin, el protagonista del sketch que acabamos de ver. Y luego si quieren discutimos, si hay tiempo nos arremangamos, hacemos un piquete y no se va nadie hasta que hayamos dado con la teoría filosófica, lo cual se discute durante años en la carrera y todavía no se han puesto de acuerdo. Entonces yo me conformo con que la proposición que estamos enunciando sea verdadera respecto a su objeto de conocimiento, lo cual nos lleva a la política. ¿En qué consiste la política? Aquellos que hacen filosofía política se dedican filosóficamente a la política. La política. Excelente punto. ¿Qué es lo que distingue a una actividad, a una acción política de las morales jurídicas? Es una cuestión de forma, hay algo que hacemos de tal manera que convierte a esa actividad nuestro propósito en político, es una cuestión de contenido, es la meta en particular que perseguimos. Uno de los autores que van a ver, Karl Schmitt, se hizo famoso por sostener en principio que lo político es una cuestión adverbial o de forma, cualquier cosa se puede politizar. No sé, la peluquería, con tal de que los peluqueros y peluqueras estén dispuestos en principio a matarse, a agruparse en términos de amigos y enemigos contra otros peluqueros, pero por supuesto si es una cuestión solo de peluquería no es política, tiene que a su vez ser pública y casi iba a decir política, con la cual es una petición de principios. Dar la impresión entonces que no es la forma en que nos dedicamos a una actividad a lo que la convierte en política, sino a su contenido. Aristóteles hablaba de comunidades autárquicas o autosuficientes, listas para usar. Y si quieren, nos quedamos en el medio hablando de actividades, acciones públicas, acción colectiva referida a cierta comunidad. Si no los convence, luego podemos volver sobre el punto. Primero, ustedes dirán la filosofía política no es solo sobre la política, sino que es política en sí misma, esto es, hay diferentes teorías sobre la filosofía política y es muy probable que la política del filoso influya en su teoría. No es un espejo la filosofía política, sino que cuando alguien hace filosofía política está transformando la realidad o pretende transformarlo e influye en la realidad. Entonces, no es esto algo que hiere de muerta la pretensión filosófica de la filosofía política, no solo es una filosofía política sobre la política, sino que es política ella misma. Muy buen punto, Hobbes, cuando escribe el Leviatán, mucha gente se hizo famosa por decir que el Leviatán de Hobbes no solo es una obra de filosofía, es un conjunto de proposiciones que defienden la soberanía del Estado, sino que es una acción. Alguien escribe una frase, sale con un cartel a la calle y no solo da cierta información o emite cierto enunciado, sino que está haciendo algo. La filosofía política entonces también es política. Puede ser, pero si estamos haciendo filosofía y vamos a decir en público, miren, la verdad todo es muy interesante y muy lindo, acá tengo un libro de filosofía, pero en realidad lo único que quiero hacer es quedar bien con alguien, influir en la Casa Rosada, sin argumentos. Entonces eso es política pura, no es filosofía. Quizás deba cambiar de profesión, dejo de, o aquel que se dedica a la filosofía política, deja de enseñar y directamente iba a decir abre una unidad básica, no sé si un comité, no sé si hay todavía, no sé si hay unidades básicas o comité, no sé dónde es que se hace hoy política, pero se abre uno de esos y uno se dedica a la política. Entonces, por más política que sea la filosofía política, no hay que olvidarse que se trata de filosofía. Yo seré un hipócrita, pero tengo que convencer a los demás de que mis argumentos son buenos. Entonces si alguien me dijera, sí, pero vos estás haciendo política al decir que tal o cual cosa, muy bien, pero tengo un argumento. Entonces el secreto de la filosofía política es, trata sobre la política, es política ella misma porque defiende una posición, pero siempre con argumentos. Por eso sigue siendo filosofía. Quizás es un profesor de filosofía, pero eso es otra historia. No estoy negando, quizás sea un investigador incluso muy renombrado, pero si se dedica a la filosofía tiene que dar argumentos. De la política, de la peluquería, del árbol, de la historia de Riverby campeón 1975. Bien. Vayamos ahora entonces, hablando de qué es la filosofía política, a las perspectivas. ¿Cómo se hace la filosofía política? Bien. Quizás antes de seguir adelante convenga refrescar las fronteras, las fronteras entre la política y la moral y el derecho, que son disciplinas bastante similares. Muchos se quejan de la moralización de lo político, como si estuviera mal hablar de valores morales en política. Y otros se quejan de la juridificación de lo político, como si estuviera mal hablar de cuestiones jurídicas al hablar de política. Y alguien dirá, en realidad es imposible dedicarse a la política sin hablar de moral y sin hablar de derecho. Excelente punto. La moral se dedica, es una disciplina que se dedica a darnos razones para actuar. Nos quiere recomendar qué hacer. No tengo que ponerme, no sé qué hacer, el pelo lo tengo largo, lo tengo corto. La ética en sentido muy amplio, que se ocupa del bienestar, me recomienda qué hacer. A diferencia de las disciplinas filosóficas, teoréticas, que describen cómo es el mundo. La filosofía moral, en cambio, quiere transformarlo. Ahora, claro, la moral es mucho más exigente. No solo se ocupa del bienestar, de aquello que nos hace sentir bien, sino que quizás históricamente, hoy no lo sé, pero históricamente la filosofía moral venía cargada con deberes. Había cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer. No tanto recomendaciones sobre qué hacer y qué no, sino, como se dice en inglés, lo que se puede hacer y no se puede hacer sobre ciertas áreas. Por ejemplo, no sé, el homicidio. En una época estaba muy mal matar. Y ustedes dirán, bueno, las cosas no cambiaron, nadie escribe artículos en el diario, basta de la represión del homicidio. Estoy cansado de que criminalicen los actos deliberados contra la vida de las personas. Entonces quizás quedan deberes, pocos, pero buenos. El problema es que estos deberes morales se refieren al homicidio, por ejemplo, pero no agotan la actividad en la que nos podemos llegar a... o las acciones que podemos llegar a poner en la práctica. Hay cuestiones políticas que la moral no puede resolver. Por ejemplo, la guerra. Somos todos peronistas y estamos en contra del homicidio, pero queremos saber si este acto particular es o no homicidio. Un pacifista, como vamos a ver luego otra vez, dirá que si es un acto de guerra, es un acto moral, un homicidio, o inmoral, mejor dicho, a gran escala, por lo cual está absolutamente en contra. Ahora todos los demás decían que somos peronistas. Estamos de acuerdo que si nos agreden, nos vamos a defender. Entonces ya no somos pacifistas. El problema es cómo distinguir el homicidio del acto de guerra o el homicidio del aborto, o el homicidio de la legítima defensa. Esos ya no son cuestiones morales. Es cierto que también se perdió eso. Cuando yo era chico, la legítima defensa era una cuestión penal. Uno se fijaba en lo que decía el Código Penal y luego opinaba en consecuencia. Hoy no. Hoy la gente, alguien muere y empieza a reaccionar emotivamente o moralmente directamente sin que le interese lo que dice el derecho. Yo soy demasiado viejo. Pero antes esa era una cuestión jurídica. En todo caso, no moral. Tendremos nuestras opiniones morales, queremos linchar, matar, robar, no sé qué es lo que nos gustaría hacer, pero las cuestiones jurídicas se resolvían con el Código Penal. Si quieren, es una cuestión política. Hay instituciones que se dedican a tomar esas decisiones. Pero no son morales. Las creencias morales son individuales, autónomas, de cada uno de los individuos. Pero si aparece en escena una institución, deja de ser una cuestión moral, solo aquellos que creen, por ejemplo, que son creyentes precisamente y creen en la iglesia, la tomarán como una institución moral. Ahora, los que están afuera de la iglesia dirán, todo muy lindo, me parece muy bien, pero yo preferiría que el Código Penal se encargue y que las instituciones a cargo sean las penales. Por ejemplo, esto es las estatales. Ya hemos hablado de cuestiones morales y hemos hablado de cuestiones jurídicas. ¿Cuál es ahora el métier, si quieren, o el negocio de la política? ¿A qué se parece más? A la discusión moral que trata de elucidar qué tenemos que hacer, qué valor debemos perseguir, la igualdad, la justicia, la libertad, o al derecho, que en lugar de concentrarse en los valores, lo que propone son instituciones a cargo de resolver conflictos de valores. Exactamente, la política ocupa la famosa avenida del medio. Trata de valores, porque todos tenemos un corazoncito político, hay cosas que nos gustan más, cosas menos, ciertos valores que nos atraen más y otros menos. Y además queremos a alguien encargado de que resuelva ese conflicto de valores. Entonces, a veces la política tiene que abrevar en nociones morales, como la libertad, la igualdad, la justicia, y a veces necesita instituciones que resuelvan esos conflictos. Entonces, quizás la tarea de la filosofía política sea mucho más difícil. Los que se dedican a la moral y la ética solo tratan con valores. Los abogados solo tratan con instituciones. Y los que hacen filosofía política tienen que saber quizás un poco de todo. Alguien dirá, pero aquellos que se dedican solo a valores, no hacen política. Quizás, pero tienen una idea de la política bastante curiosa. Creen que el valor apropiado, acertado, razonable, va a convencer a absolutamente todo el mundo. Nadie podrá dar una razón en contrario de ese valor o contra ese valor. Que es típico de la posición que, si quieren, podemos llamar anarquista. Una vez que dimos con la libertad, absolutamente nadie puede estar en desacuerdo sobre ese valor y, por lo tanto, no hará falta institución alguna. Ni siquiera el código penal. Ahora, un anarquista que dice, sí, a mí me interesa la libertad o la autonomía, no quiero seguir ninguna autoridad, pero por las dudas, quiero un poco de código penal, ya no es tan anarquista. Porque el código penal, en general, cuando yo era chico, lo aplicaban los jueces, lo sancionaba el poder legislativo, en fin, hacía falta un lindo paquete institucional que acompañara a esos valores morales protegidos por el código. Y, en todo caso, aquel que solo se interesa por el conflicto, sin pensar cómo resolverlo, están los anarquistas por un lado, pero luego me hace acordar a aquel que había tomado un curso para aprender a volar, y lo único que hizo fue aprender a despegar, no se quedó para aprender a aterrizar, y después apareció y se estrelló en una torre, o en dos. Claro, porque lo único que quería era conflicto. Lo cual está muy bien, si creemos que va a haber un último conflicto que va a eliminar a todos, y hemos dado con la causa, quizás sea la propiedad privada, la hemos eliminado, y a partir de ese momento, todos estamos absolutamente de acuerdo sobre todo. Inshallah, ojalá suceda. Pero mientras no suceda, vamos a necesitar una dosis institucional que resuelva ese conflicto que quedó pendiente, porque hay varios valores, y aunque hubiera uno solo, puede haber desacuerdo sobre si el homicidio, es legítima defensa, acto de guerra, aborto, Dios no lo permita, algún día vamos a terminar discutiendo el aborto, qué sé yo. Bien. A veces uno dice cosas y después se sorprende. Vamos entonces ahora sí a las perspectivas. Hay dos grandes maneras en el negocio de hacer historia de la filosofía política. Parafraseando a un ex profesor de Oxford, si quieren, que se llamaba Derek Parfit, decía, los que se dedican a la historia de las ideas, podemos ubicarlos en dos grandes rubros. Por un lado, lo que él llamaba los arqueólogos, me hace acordar a Indiana Jones. No vi la película, de hecho. Una vez en Miramar con mi papá, hace muchos años, entramos a ver Bajo Fuego, que era una película sobre la revolución de Nicaragua, y empiezan a dar Indiana Jones. Para hacer la corta, ya iba media hora, lo que pasó es que pensé que con la larga, se habían olvidado el rollo y pasaron a otra película. Nunca la vi, pero conozco el argumento, Indiana Jones es un arqueólogo, y René Belloc es un profanador de tumbas. Bueno, dice Derek Parfit, los que se dedican a la historia de la filosofía política son arqueólogos como Indiana Jones, si recuerdo bien, que tratan de recuperar un artefacto escondido, oculto, tras el paso de la sedimentación del tiempo, y tratan de entenderlo en su contexto originario. Tiene un significado propio de esa cultura que es completamente diferente de los usos contemporáneos, y del uso, por definición, que le podemos dar hoy. Un profanador de tumbas, en cambio, encuentra esa vasija, que era, en fin, un artefacto religioso, y lo utiliza, qué sé yo, para poner monedas, ahorrar, orinar, vas a saber qué. El punto es, ¿a quién debe seguir? ¿Cómo debe comportarse un filósofo político? No tanto por lo que, incluso quizás lo que haga con la vasija, sino que debe entender a las ideas como si fueran artefactos del pasado con su significado hay que recuperar, o como un profanador de tumbas, que encuentra ahí un esqueleto, un pedazo, vaya uno a saber de qué, y luego lo vende o lo usa, o le da un uso completamente diferente. Esa es la pregunta. Bueno, buena pregunta, ¿qué significa entender algo? ¿Qué significa el significado? Interpretar en sentido estricto. Voy a dar un ejemplo, si me permiten. Ahora volvemos. No sé si ven la imagen en la parte superior izquierda de la pantalla, como decía Emilio Ariño hace muchos años. El significado de esa imagen, creo que es claro. A mí me lo muestran todos los días, desde que salgo de casa, entro a la facultad, salgo a la facultad, los alumnos, los colegas, los comerciantes, vaya por donde... Hoy mismo ya lo he visto varias veces. Es obvio lo que significa. Para saber lo que significa, tengo que ponerme en el lugar de aquel que está actuando, se tomó el trabajo de hacer ese gesto, y para eso tengo que tender su intención. Entonces es muy fácil qué significa interpretar, ponerse en el lugar del que actúa y ver qué quiere usted de mí, como decía Isabel Sarley, al actuar. Ah, perdón, ¿qué pretendé? Mil disculpas. Después hablamos, seguimos. Va a haber otra película. No de Isabel Sarley. En cambio, el uso es tomar esa misma imagen, que es lo que hago yo cuando entro a la facultad, salgo de mi casa, me veo con mis amigos, mi familia, es usar esa imagen. A pesar de que, obviamente, ustedes me están insultando, lo que digo yo es más complejo. Me están tratando de decir otra cosa, que tiene un tic nervioso, que mire para arriba, me están saludando. Ustedes miran, pero qué estúpido. ¿No te das cuenta que es obvio el significado y que la interpretación es esa y lo que vos estás haciendo es para sentirte mejor o vayan a saber con qué fines inconfesables, estás usando como un profanador de tumbas ese insulto? Y lo mismo pasa en el derecho. Hay jueces que entienden perfectamente lo que dice la ley, hablan de la interpretación literal, pero dicen, no, es más complejo. Ahora, cara dura, si decís que entendés la interpretación literal, ¿qué es lo que tiene de complejo? Ah, que a vos no te gusta, que a vos no la querés aplicar, que llamás a eso interpretación al uso indiscriminado de la ley, vayan a saber con qué fines inconfesables. En nuestro negocio es exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿interpretamos o usamos las ideas de los autores? O, si quieren, para ser aún más claros, hace poco me acordaba de una entrevista, o durante una entrevista, Chabela Vargas le preguntan, señora, ¿por qué usted dice tan a menudo que es mexicana si nació en Costa Rica? Y ella enseguida instantáneamente le contesta a esta periodista, es que los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Si alguien hace entonces historia de la filosofía política y a menos que quiera hacer lo que se le da la chingada gana con el autor que está estudiando, primero al menos tiene que entenderlo, tiene que interpretarlo, tiene que ponerse en lugar de ese autor o actor que estaba actuando, de hecho, y ver otra vez qué pretende usted de mí, qué intenciones tiene. Claro, lo que pasa es que la comprensión, la interpretación es el primer paso porque yo puedo entender algo perfectamente y la gran pregunta, quizás la más importante es la segunda, ¿y ahora qué hago? Me hace acordar de otra historia en un zoológico, no la voy a contar, pero es más o menos la misma. ¿Qué hacer? Sale Gorilla a la jaula y digo, ¿qué hago? Pero primero tengo que entender cuáles son las intenciones de este animal. Ahora, claro, si otra vez digo, es más complejo y lo utilizo como una ocasión para darle un uso diferente, ya sé que literalmente el gorila no sé qué me quiere hacer, pero para mí es una manera de... Entonces, la filosofía política cuando estudia el pasado tiene que comportarse o el filósofo político, mejor dicho, como cualquier otro historiador, porque tiene que entender un artefacto que viene del pasado con otro significado. Pero dado que se trata de filosofía política, el segundo paso es muy bien, ya lo entendí, ¿y ahora qué hago? ¿Lo compro, me lo compro, me lo llevo, lo tiro, lo sigo usando? Y esa pregunta no la puede responder el pasado, porque después de todo, ¿para qué estudiamos el pasado? Buen punto, este es un curso de filosofía política. Primero, porque todas las nociones políticas son contingentes, políticas ellas mismas, no estaban escritas en el cielo o en el... como dice Lorenz de Arabia, él estaba en contra, cuando le dicen, viste que vos dejaste a esos chicos, quisiste rescatar... Ay, les conté el final de la película, no sé si no la vieron, perdón. El punto es, no es que hay algo escrito, derechos humanos, excelente ejemplo, los derechos vinían por un lado durante, no sé, miles de años y los humanos por el otro y recién en el siglo XVIII se juntaron y ahora podemos ver las consecuencias. Entonces, hay que entender la historia de la expresión, cómo surgió, qué querían hacer, qué fines políticos perseguían. Ahora, una vez que los hemos entendido, el segundo paso es, muy bien, ahora los vamos a usar o no, los vamos a sancionar, esto es, incluir en la legislación, vamos a usarlos para qué. Con lo cual, la idea es entonces hacer historia y filosofía y la respuesta filosófica siempre la da el presente, la historia no puede pensar por nosotros. Sería todo muy fácil si la historia encima de todo lo que nos ayuda dice, bueno, y acá tenés la solución como Silvio, no, Silvio, no sé quién era, que daba el sobre o en los Oscars, hay un sobre y dice, bueno, el ganador es y a veces ni siquiera es ese. Tenemos que pensar nosotros, es el presente el que decide y los grandes historiadores dicen exactamente eso, estudiar historia ayuda primero a entender, a comprender esos artefactos, ideas que tenemos delante de nosotros y en segundo lugar nos recuerda que así como en el pasado hubo tipos y tipas que actuaban con propósitos políticos que tenían intenciones y querían significar algo, que nosotros mismos ahora estamos haciendo lo mismo, decidimos estudiar a este o aquel otro, nos interesa aquel tema o aquel otro, tenemos que actuar nosotros mismos, también somos actores, pero dado que somos actores racionales, lo hacemos por motivos, por fundamentos, por razones y vamos a elegir cuál entonces, no sé por qué a alguien se le ocurrió anotarse en un ciclo de filosofía política, no tengo la menor idea, pero la gente es racional, no hace como yo, sale a la calle, se levanta, tiene un propósito en la vida. Bien, entonces, la perspectiva que vamos a usar y las dos cosas, primero vamos a estudiar los autores en contexto, si todo sale bien, y luego de haber entendido lo que estaban haciendo, me están insultando, luego veo qué hago, lo copio, lo imito, no vuelvo nunca más, lo que pasa es que si yo no vuelvo nunca más a donde me hicieron eso, tendría que quedarme, ni siquiera en mi casa podría vivir. Ejemplo, como dice Jorge Corona, la historia de la filosofía política no calienta ni un preso, grave error, gracias a Quentin Skinner que se dedicó a Hobbes, ha renacido un discurso político listo para usar, que tenía cientos de años y hoy parece listo para usar, creado para nosotros, que es el republicanismo. Y si uno lee a Quentin Skinner, supongo lo discutirán en la clase, o en la charla sobre Hobbes, dirá que raro, este tipo parece ser joveciano, no, tenía su propia agenda, es un republicano que estudia Hobbes, porque Hobbes aparentemente es el enemigo natural del republicanismo, él propone al Estado soberano para combatir a los republicanos, típico, los republicanos que se creen tan virtuosos, la mar en coche, la chancha a los 20, la máquina de hacer chorizos, y son los que provocan la guerra civil, en ese caso religiosa o ideológica. Entonces, el planteo de Hobbes es, muy bien, es el Estado soberano, el tercero en discordia, que no es ni la persona que ocupa el cargo, ni la comunidad de ciudadanos, el único que puede poner fin a la guerra civil. Hoy estamos muy acostumbrados a hablar del Estado, es más, creo que estamos ahora en una institución estatal. A mí, yo soy empleado estatal, yo como gracias al Estado, es el único que me da de comer a mí, si no fuera por el Estado pasaría hambre. Pero es una institución que tiene, creo, cuatro siglos, el Estado moderno al menos, y la hemos tomado como algo obvio, pero no tiene nada de obvio, es una institución creada en el siglo XVI para parar con la guerra civil radicalizada o polarizada o de religión. El punto de Skinner es, como es un republicano, ya lo tenía un poco cansado el Estado y dijo, bueno, ya basta de un tercero que no es ni la persona que ocupa el cargo, aunque a veces es difícil distinguir entre la persona que ocupa el cargo y el gobierno, y tampoco la comunidad cívica, sino que es un tercero. Skinner, que es un republicano, dice, bueno, ya es hora de tener menos Estado y más República, o más sociedad civil, o más ONG, no sé exactamente más qué. Y bueno, ya van cuatro siglos, ya es hora de que la máquina un poco empiece, ojalá que dure, como decía la mamá de Napoleón, no me malentiendan, pero es comprensible que después de cuatro o cinco siglos aparezca un discurso político alternativo. Vamos a ver hasta dónde va y de hecho vamos a hablar un poco, hablar del republicanismo próximamente en esta sala. Entonces, gracias a la historia de las ideas políticas, a Quentin Skinner que se dedicó a Hobbes porque en el fondo Skinner es un republicano, pero para entender qué hace Hobbes, que defendía al Estado soberano, tuvo que entender a su enemigo natural porque toda filosofía política vimos es acción, será un libro y un conjunto de proposiciones, pero a la vez están haciendo algo. Decía, gracias a Skinner hoy tenemos el republicanismo como tercero en discodia, entre el liberalismo y el discurso soberano del Estado. Esto es para los que creen, como decía, que la historia de la filosofía política no calienta ni a un preso. Vamos a las tradiciones, hablando de filosofía política y perspectivas. ¿Cuántas grandes tradiciones o discursos políticos hay? Mucha gente no sin razón se ha quejado de que este es un curso que gira alrededor del Estado. Y aparentemente, no, aparentemente no, digámoslo con todas las letras. No hay liberales, me parece. No, qué sé yo, no, no, no hay muchos. Bueno, buen punto, momentito, pluma, pluma, cochero, van a ver cuando, ya lo saben, cuando vean, no sé si a Machiavelo, pero a Hobbes, se pueden llevar más de una sorpresa. Y mucha gente cree que Locke es un gran campeón liberal y se olvidan del poder de excepción que le conceden al Estado. Bien, pero el punto es, es un curso que gira por ahora alrededor del Estado. Vamos a ver el año que viene, quizás, veamos, o vean, yo ya hablo en primera persona del plural, como si estuviera, existen dos grandes discursos, el Estado o la tesis soberana, según la cual el orden no es muy importante, es lo más importante, hay que elegir entre el Estado soberano o la guerra civil, el diluvio o yo. y por otro lado, el discurso liberal que no gira tanto alrededor del orden o de la autoridad o de la toma de decisiones, sino que es una perspectiva, ¿cómo llamarla? más epistémica, los liberales se preocupan por tomar la decisión correcta. Como se dice hoy, nos debemos un debate, momento antes de actuar, pensemos bien lo que vamos a hacer, sentémonos en una mesa, acordemos ciertos puntos, sigamos ciertas reglas y que sea lo que Dios quiera. Y no está tan mal la oposición porque como hemos visto por un lado es obvio que hay que pensar, yo no pienso pero es otra historia, la gente inteligente primero piensa antes de actuar, necesita escuchar argumentaciones, necesita del debate, pero por otro lado no podemos estar toda la vida debatiendo, hay bárbaros en las puertas, Constantinopla, a mediados del siglo XV, hay que hacer algo, hay que pagar las cuentas, hay que actuar. Entonces, primero debatimos sin duda, pero tenemos cuentas que cumplir, plazos que atender, va a haber que tomar una decisión. La tesis soberana es una tesis típicamente la jerga la llama de teología política, es increíble el parecido que tiene el soberano con Dios, infalible, joya, nunca taxi, y el liberalismo quizás también sea una tesis de teología política, hay gente que cree que se puede conectar con Dios, pero sin instituciones, el celular de Dios como se decía en cierta época. Ojo, también es una tesis de teología política, cuando vean a Schmitt muy probablemente hablen del punto, creo que es uno de los que inventa, no la tesis, pero la populariza, todos los siglos modernos al menos, y quizás no solo los modernos, cuando hablan del soberano o de política, perdón, están hablando de Dios, dime qué concepción de Dios tienen y te diré cómo piensan de sus gobiernos o en todo caso de sus soberanos. Ahora bien, el liberalismo por otro lado, perdón, habla de sociedad civil, habla de los derechos individuales, habla de la ONG, etcétera, etcétera. El punto es, qué tan certera es esta contraposición, es cierto que al Estado no le interesan los derechos individuales o la sociedad civil o la ONG y que al liberalismo no le interesa el Estado. Es más, conocen algún defensor del Estado que diga, miren lo que hago con los derechos individuales, al menos en público. Conocen un liberal que diga, mira ahora lo que hago con el Estado. Probablemente, entonces, esta contraposición sea ficticia y si no recuerdo mal, podemos usar a dos pensadores que van a estudiar en este ciclo, Hobbes y Hegel, que por momentos tienen muy mala prensa, porque son, no sé, estatalistas, totalitarios. A Hegel se lo acusó de ser un campeón de la revolución francesa en Alemania, sobre todo al comienzo, y con el paso del tiempo Hegel se convirtió en el prototipo del nazismo o en el proto-nazi. Y con Hobbes pasó algo muy parecido. El punto es, qué tan acertada es esta contraposición. O para decirlo en otros términos, usando a Hegel, que lo van a ver mucho mejor con un especialista. Pensándolo bien, no se puede pensar en los derechos individuales sin Estado y no se puede pensar al Estado sin la tarea a la cual está destinada precisamente a realizar, que es la protección de los derechos individuales. ¿Cómo es el planteo de Hegel? Quizás podamos iluminarlo muy brevemente, utilizarlo para ilustrar el punto. Hegel le concede a los individualistas, liberales, contractualistas, usen la expresión que les parezca apropiada, el punto de que los seres humanos tienen derechos. Él los llama derecho abstracto, que es un término más técnico, pero la idea es todos partimos con ciertos derechos individuales. Ahora bien, si nos interesan los derechos individuales, la violación de esos derechos individuales, tarde o temprano vamos a terminar discutiendo moralmente. ¿Cómo pudiste hacerme esto vos? Conozco una historia, pero se puede contar de los dos modos. Alguien llega a su casa y sorprende a su otro u otra significante con otra persona. Entonces, esta persona dice a la otra persona, Ernesto o María Julia, yo tengo que hacerlo, pero vos... Bueno, eso es una discusión moral, pero el punto de Hegel es, si empezamos a discutir sobre moral, vamos a necesitar de una institución que especifique esos deberes morales, porque otra vez, somos todos peronistas y estamos de acuerdo con la autonomía y con la prohibición del homicidio, pero no sabemos si esta acción particular es un homicidio y aunque lo fuera, alguien tiene que decidir sobre ese punto. Entonces, el planteo de Hegel es, habiendo partido de los derechos individuales, pasando por la moral, el reproche, la responsabilidad, el castigo, terminamos hablando del Estado. Es como un invitado que no queríamos dejarlo entrar y se cuela siempre. donde dice Estado lean instituciones políticas que resuelven el conflicto. Con lo cual, esto de nazi no tiene nada, o somos todos nazis, quizás. Pero mucha gente cree, oye hablar del Estado y, iba a decir, se le pagan los pelos, empiezan a pensar en los enemigos de los derechos individuales, cuando es el Estado el único que se asegura de la protección de los derechos individuales. Es más, como vamos a ver y lo decimos ahora, ¿cómo hicieron para parar el nazismo? Necesitaron formar una alianza de Estados. No se puede parar el nazismo con una ONG o con varias o con miles. Por supuesto que tiene riesgos, así es la vida con Luis Andrini y Susana Campos, pero si no corremos esos riesgos no vamos a proteger los derechos individuales. O los mismos que quieren meter presos a los policías que cometen delitos. Bueno, por eso se falta más policías y cárceles y Estado. Igual vamos a volver sobre este punto. Y el republicanismo, este tercero en discordia que hoy reaparece gracias a Quentin Skinner, un gran historiador de la filosofía política que terminó haciendo política, como decía Gatica, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo es que decía él? Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Bueno, Quentin Skinner, él salió del clóset y dijo es un republicano, pero recuperó el discurso republicano merced a sus estudios de metodología y de historia y de las ideas políticas. ¿Qué dice el bendito republicanismo? Se supone que es una tercera posición por un lado porque no tiene Estado, porque si no, si el republicano es un Estado, ¿qué diferencia hay entre el republicano como el elutié, María o el trono? Caramba, qué coincidencia. Y se supone que tampoco creen derechos individuales, porque si no, sería liberal. Entonces, ¿qué es lo que distingue al discurso republicano hoy? ¿Por qué es un tercero en discordia que aparece en todos los menúes? Uno se sienta en un restaurante y seguro aparece entre los platos del día el plato republicano. Bueno, tiene una idea de libertad diferente. Los liberales creen que la libertad consiste en la falta de interferencia externa. Si no hay nada que impida mi movimiento, ninguna interferencia externa, si yo hago lo que quiero con tal de pedirle permiso a alguien, soy libre. Pero vieron cómo son los republicanos, creen que esta libertad negativa, sin interferencia, porque tengo un amo gentil o tonto, les parece mal. Yo sería muy feliz si tengo un amo que me da la llave del auto, la cuenta bancaria, el Mercedes y no sé cuántas cosas más. Pero hay gente que quiere ser autónoma o no quiere ser dominada, mejor dicho. y quiere tener ciertos derechos con independencia de la inteligencia o de la bondad de su eventual amo. En eso consiste la libertad republicana, en no ser dominado. Puede haber esclavos como yo que tienen amos gentiles, pero siguen siendo esclavos porque mi amo puede cambiar la clave de Netflix o la de Amazon o qué más, la cuenta de banco, el auto, puede hacer lo que quiera porque son de ellos y yo le tengo que pedir permiso, que no me molesta. La otra idea de libertad es la jacobina opositiva. Uno es libre si se autogobierna en el sentido de que forma parte de un grupo colectivo que decide por sí mismo. Ahora es un grupo colectivo muy extraño. ¿Cómo hace un verdadero colectivo, bueno, me refiero a los sujetos colectivos, que decide por sí mismo sin representación? Porque si hay representación lo más probable es que vamos a creer que somos libres porque justo no gobierna alguien en particular. Y el republicano también vieron cómo es, desconfía de la representación. De hecho, en Roma no había representación. Nada de libertad negativa porque eso conduce a que haya esclavos, no interferidos, pero esclavos al fin. Nada de libertad positiva o jacobina porque eso hace que uno crea que es libre cuando obedece en el fondo a alguien. El republicanismo va por el medio. Quizás sea tentador, no lo niego, pero ¿cuáles son los efectos colaterales del discurso republicano? Y se me ocurrió ilustrar los efectos colaterales con el derecho penal. Dime qué derecho penal tienes y te diré cuál es tu filosofía política. ¿Cómo trata un republicano a los delincuentes, criminales, abogados, llámenlo como quieran, aquellos que violan la ley? ¿Recuerdan qué es lo que dice Rousseau en el contrato social? Probablemente lo vean. En la cárcel había un cartel en Génova, ¿se acuerdan la fachada de la cárcel? Libertas. Como si en Devoto tuvieron cartel arriba Libertad, están tomando el pelo. No, porque la libertad republicana consiste en no ser dominado. Así que si yo violé la ley y termino preso, ¿sigo siendo libre? Porque actué de modo arbitrario. No me puedo quejar. En cambio, se podrán decir muchas cosas de los liberales, pero llaman a las cosas por su nombre. Llaman a la pena de prisión pena privativa de libertad. No le ponen libertad, le ponen cárcel arriba. Dios no lo permita, si algún día voy yo preso, preferiría que diga cárcel, porque si no me están tomando el pelo. Llamar a las cosas por su nombre quizás es la mejor manera sobre todo de proteger los derechos individuales antes de que el aparato punitivo del Estado se ponga en marcha, porque cuando uno termina en el banquillo ve las cosas de otro modo, que si uno es el que pone en marcha el aparato punitivo del Estado. Mucha gente es punitivista cuando está en el Estado y garantista cuando lo vienen a buscar. Entonces, el republicanismo con la mejor de las intenciones, no lo niego, tiene una teoría penal curiosa, le pone libertad a las cárceles, oscila entre el acto criminal y el acto de guerra para describir el comportamiento de quien viola la ley, oscila entre el derecho natural y el derecho positivo. Bueno, ¿y qué derecho vamos a aplicar? ¿Recuerdan Luis XVI, la revolución? Menudo problema legal. Él era el rey, tenía fueros, entonces si usaban el derecho positivo se iba a los cinco minutos. Entonces a los abogados se les ocurrió, bueno, usemos el derecho natural. Anda a cantarlo, ¿qué fueros vas a tener? En un juicio penal. Imagínense si ahora usáramos el derecho natural, aunque hay gente que quiere usar el derecho natural, alguien violó la ley, alguien no sé qué hizo, ¿qué lo maten? Buscado, vivo o muerto. Que es una conducta razonable, si quieren, cuando no hay Estado, como dijo hace poco la Ministra de Seguridad, el Estado beberiano. Si hay un Estado beberiano es que de 0 a 24 hay policías, un cuerpo profesional que se dedica solamente a eso y por eso ya no hay más carteles en la calle que dicen buscado, vivo o muerto. Ahora hay jueces que tienen que entender en la causa debido a la comisión de un acto. Por supuesto, a veces la policía tiene que usar la violencia durante la comisión de un delito. En todo caso, la policía tiene que detener al que cometió un delito haciendo todo lo posible para no matarlo. Ahora, si la filosofía es buscado, vivo o muerto, ya no hay más Estado, estamos en el lejano oeste o en la Edad Media o en la Revolución Francesa. Quizás hay que hacer una revolución, tenemos que matar al rey, no vamos a ser tan estrictos y empezar a aplicar solamente el Código Penal a los fueros constitucionales. Y finalmente, el discurso republicano suele oscilar entre el Luis XVI, por ejemplo, que era justo el enemigo del pueblo de Francia o un criminal contra el pueblo de Francia, pero a la vez era un criminal o enemigo de la humanidad. No era cualquier criminal o cualquier enemigo. Otra vez, a un día me van a venir a buscar, me harán juicio, no sé qué me harán, pero que quede claro, yo soy un criminal o un enemigo de este país en principio y aplíquenme el Código Penal vigente. No quiero que me apliquen el derecho natural, quieren aplicar el derecho internacional, fantástico, en tanto que derecho positivo. Pero cuidado con empezar a llamar enemigo criminal de lesa humanidad justo a la persona que no piensa como yo. Y será una coincidencia que los que terminan siendo acusados de esos delitos son por lo general presidentes de algunos países y no de otros. o los tribunales internacionales persiguen ciertas clases de delitos cometidos por algunos actores y no por otros. Entonces, el republicanismo que como se puede ver informa el pensamiento político penal de nuestra época son los republicanos los que inventaron el delito contra la majestad del pueblo romano que es la misma estructura conceptual que tenemos hoy contra la majestad contra los crímenes de lesa humanidad lo hicieron con las mejores intenciones pero hay que tener cuidado que no se nos vaya de las manos si se trata de un delito hay que aplicar el código penal con los jueces competentes respetando las garantías constitucionales el derecho penal se caracterizaba por tratar de asegurarse de que ninguna garantía fuera violada en juicio porque de haberlo sido luego se puede apelar la sentencia y precisamente anular y esa persona que por buenas razones morales queríamos ver presa dado que violamos el derecho para detenerla termina en la calle ahora claro si no nos interesa aplicar el derecho volvemos a la moral y no vamos a perder tiempo hablando ni de filosofía política o de derecho penal o de hagamos directamente un curso de ética o filosofía moral bien basamos ahora si a la autonomía del pensamiento político dado que es un ciclo de filosofía política cuáles son los ingredientes de toda receta política quizá lo más claro sea decir esto al revés ilustrando quienes son los enemigos del pensamiento político eso nos va a poder explicar en qué consiste el razonamiento político cómo se hace para razonar políticamente quién es el primer enemigo del razonamiento político bueno hay tres para decirlo muy mal muy pronto exacto el anarquismo ya lo habíamos visto el anarquista cree que no hay conflictos políticos lo que hay es gente dominada oprimida etcétera 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 que la hay y acarradas el punto es si una vez que hemos eliminado la opresión va a desaparecer el desacuerdo como si no hubiera desacuerdos entre anarquistas como si no hubiera partidos anarquistas como si no hubiera instituciones anarquistas lo cual es obvio es imposible creer que todos los seres humanos van a partir de la misma premisa y van a llegar exactamente a las mismas conclusiones entonces el primer enemigo del razonamiento político es el anarquismo que en todo caso se conformará con una idea minimalista de autoridad va a querer un poco de código penal dado que el homicidio está mal y dado que el anarquismo es un discurso moral quiero que castiguen los delitos pero no porque está en el código penal a mi no me importa lo que dice el estado sino porque yo sé que el homicidio está mal un anarquista extremo dirá momentito esto lo está castigando el estado si pero fue una grave violación no me importa todo lo que hace el estado es la teoría catrasca del estado todo lo que hace el estado está mal así que abran las cárceles no sé cuántos anarquistas hay de esta clase habrá anarquista más moderado que dirán yo no quiero autoridad solo quiero que se castiguen acciones que sean claramente inmorales y por eso estoy de acuerdo con lo que hacen los jueces o las instituciones o el congreso pero nunca voy a estar de acuerdo porque lo dice el congreso en eso consiste reconocer la autoridad de alguien un juez toma la decisión yo no lo quiero a la corte suprema puedo empezar a decir hoy no hoy me duele la cabeza es más complejo no tengo que obedecer la decisión de ese tribunal porque es supremo así es la vida con Luis Andrini y Susana Campos ahora si no quiero obedecer la autoridad no sé cómo me las arreglaré entonces el anarquista puede tener razón pero tiene que explicar cómo no las vamos a arreglar sin tener autoridad por eso el anarquista no razona de modo político razona de modo moral solo obedece cuando está de acuerdo los demás dirán bueno a ver cuál es la ley qué dicen los jueces lamentablemente no queda otra alternativa segundo enemigo de razonamiento político o una segunda manera de moralizar lo político así como los anarquistas lo moralizan porque creen que no hay conflicto y por lo tanto no hace falta autoridad otros dirán no sin razón así como hay que desconfiar de la autoridad porque a veces la autoridad se equivoca todavía estamos discutiendo lo que hicieron los árbitros hace dos semanas pero necesitamos árbitros no se puede jugar al fútbol profesionalmente sin árbitros sin tener que reconocer los fallos literales del árbitro porque para eso está el árbitro para equivocarse no puede decir que el partido empezó 6 a 0 pero si la pelota estaba en el área alguien se cayó puede cobrar penal y esa clase de errores hay que tolerarlos lo otro no porque obviamente eso ya es pura corrupción decía la segunda manera de moralizar lo político es vamos a trabajar vamos a tener acción colectiva pero donde están absolutamente todos incluidos no hacemos distinciones entre argentinos uruguayos suizos alemanes solo vamos a ser parte de un gran colectivo cosmopolita donde somos todos peronistas todos seres humanos bueno esto es una típica manera de moralizar el discurso político creer que no puede haber comunidades políticas particulares ni siquiera uniones regionales porque de Europa quedan afuera los no europeos del Mercosur aunque nadie se preocupa por quedar afuera del Mercosur precisamente serán comunidades particulares más grandes pero son particulares bien para el razonamiento político si queremos hacer política no queda otra que incluir excluyendo a otros vamos a tener un colectivo bien grande pero no pueden entrar todos serán como esos colectivos como que parecen un acordeón o serán de 6 cuadras de 600 de acá hasta Miramar pero tiene un límite creer lo contrario y creer que puede actuar políticamente una unidad cosmopolita es moralizar lo político por dos grandes razones primero por razones si quieren psicológicas el ejemplo que da Bernard Williams para defender al particularismo amoral otra vez nuestra persona significante se cae al agua lo que suele querer esta otra persona significante o significativa para nosotros es che tirate al agua que me estoy ahogando no empieces con que hay que salvar a los seres humanos hay un ser humano en el agua no 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 tirate porque soy yo ya vas a ver cuando te agarre si lo salvo o la salvo porque quizás se ahoga y bien porque así funciona la mente no estamos preparados para cooperar con los seres humanos en general sin hacer ninguna diferencia y de hecho puede ser inmoral querremos que los lazos particulares sean privilegiados respecto a los demás no digo que no nos interesen nosotros los seres humanos pero primero tenemos que atender las cuentas en casa en esa comunidad particular a la que pertenecemos y luego si nos va también empezamos a ver qué le pasa al resto pero hacerlo al revés sería absurdo y nuestros otros significantes serían los primeros en quejarse tirate al agua porque estoy yo y la segunda razón no es psicológica sino política imagínense que se ha constituido esa gran cosmópolis ahora somos todos seres humanos pero habrá un poder legislador o legislativo de la humanidad un poder ejecutivo de la humanidad una corte suprema de la humanidad y alguien dirá todo muy lindo pero dónde queda la capital porque Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires vamos a estar vendiendo un producto como si fuera un auto cero kilómetro con varias vueltas en el cuenta kilómetros no es nuevo estamos cometiendo una sinécto que aparece como universal el gobierno de no sé qué país en particular y peor todavía supóngase que alguien viola la ley es un criminal o enemigo otra vez contra toda la humanidad ¿qué defensa puedo tener? no violé solo el derecho me las agarré contra toda la humanidad soy un subhumano no soy ni siquiera humano y finalmente la tercera manera de moralizar lo político es decir pacifismo es cierto la violencia tiene muy mal nombre hay un día mundial de la paz pero hasta donde yo sé la UNO no tiene un día mundial de la violencia no estoy proponiéndolo mi punto es ¿por qué tiene tan mala prensa la violencia? merecida merecida no me malentiendan porque creemos que acto violento es el daño deliberado cometido contra otra persona el daño negligente no está grave el acto intencional está mal el previsto pero no deseado es diferente está muy mal tirar una bomba de un avión un acto de guerra el bombardeo de una ciudad pero como el bombardero sin duda no lo quiere hacer tiene que llenar no sé cuántos papeles cuando vuelva a casa tiene dolor de cabeza sueños pero es un efecto colateral no lo quiso hacer ahora si yo voy y hago volar las torres gemelas eso está terriblemente mal porque eso es un acto terrorista deliberadamente no puedo decir que no me di cuenta o que es un efecto colateral de hecho yo había tomado el curso aprendí a volar y después aterricé el avión en la torre y es mucho peor el acto terrorista que el acto de guerra pero si le preguntáramos a las personas que son víctimas de un bombardero no sé ustedes pero a mí si alguien Dios no lo permita empiezan a bombardear como pasó de hecho hace unos años a mí no me importa qué quiere usted de mí qué pretende yo no quiero volar en pedazos sea un acto de guerra sea terrorista sea previsto sea querido no querido es irrelevante entonces muchos tenemos una muy mala opinión de cierta clase de violencia pero por supuesto decimos si vos me agredís yo agarro un palo y me defiendo eso no es pacifismo es una teoría de la guerra justa pacifista es aquel que da la otra mejilla o da vuelta no da vuelta la cara le ofrece la mejilla el resto de la cara que le queda para que le sigan pegando porque con razón quizás moraliza la violencia dice no yo estoy contra todo acto de violencia porque toda violencia es criminal y si la violencia es política es más criminal es una violencia criminal a gran escala la violencia criminal sería la violencia con monotributo la violencia política es la violencia corporativa esto es un lujo que se puede dar sin embargo como dijimos el pacifista los demás hacemos distinciones está mal la violencia criminal pero creemos que la violencia política porque es principista no digo todos los días tampoco de vez en cuando pero alguna vez yo la voy a voy a cometer esa clase de actos salvo que seamos pacifistas bien ¿por qué tiene tan buena prensa la violencia política principista? otra vez si nos ponemos en el lugar de aquella persona que es bombardeada bueno la verdad que no me cae muy bien pero como es por principio me quedo tranquilo es un principio justo yo voy a volar en pedazos pero hay un principio que va a ser establecido en la tierra todo va a salir bien alguien dirá no me importa es mucho más relevante ver qué consecuencias cuánta gente va a morir por esa bomba no me importa quién cometió el acto si fue un insurgente o fue el Estado no me importa si fue de izquierda o de derecha lo que me importa es que hay gente que va a morir y eso es un delito y la otra cuestión es muy bien ya hablamos de los crímenes de lesa humanidad de los delitos ¿cómo vamos a tratar a este terrorista? vamos a llamarlo con todas las letras buenas tardes usted porque viene y mire yo aprendí tomé ese curso para aprender a volar no aprendí a aterrizar y me estrellé en las torres y todavía sigo vivo bien esta persona este terrorista tiene garantías si aplican los derechos constitucionales el principio de legalidad de irretroactividad de la ley penal la mar en coche bueno si es un Estado de Derecho sí no me cae simpático no lo invitaría en mi cumpleaños aunque tengo amigos peores creo pero el punto es ahí sí jurídico y que en realidad es una cuestión de filosofía política tenemos o no derechos individuales vamos a usar el derecho penal según la cara del cliente a nuestros amigos lo vamos a tratar de un modo a nuestros enemigos de otro modo eso es lo que la jerga se llama derecho penal del enemigo y está muy mal visto serán terroristas serán de izquierda serán de derecha serán insurgentes serán lo que deban ser y no lo serán nada pero tienen derechos porque son seres humanos quizás después lo podamos conversar más incluso los hinchas de boca tienen exactamente los mismos derechos y garantías constitucionales que el resto de los seres y finalmente antes de discutir y tirarnos al pie alguien dirá bueno yo soy anarquista soy a favor del combo anarco-cosmo-pacifista pero para mañana ahora por última vez vamos a usar una dosis de autoridad una dictadura de proletariado vamos a usar un cosmopolitismo disfrazado pero para traer la justicia de la tierra y vamos a bastante violencia porque pero por última vez esta va a ser la última la última la dictadura la última la última la última cuántas veces no dije es la última en la última todavía estoy tomando no será que la autonomía de lo político el razonamiento político es inevitable y hay que mirarlo a los ojos y tratar de canalizarlo controlarlo y no tratar de eliminarlo y no perder tanto tiempo no perder tanto tiempo bien y finalmente el quinto punto me anoté en un curso cómo hago para darme cuenta de si me sirve o no tanto tiempo me vine a escuchar estas cansadas porque no me quedé en casa hay dos grandes maneras para saber si un curso un libro o una clase de filosofía no solo de filosofía pero quizás particularmente filosofía política me sirve o no dado que se trata de filosofía política es muy raro que alguien escuche algo o lea algo y cambie de opinión si pasa inshallah otra vez ojalá quizás entonces la manera de darse cuenta es si uno tiene la misma posición pero puede defenderla con argumentos que no había pensado y quizás el día de mañana termine revisando su posición que es típico de cualquier persona inteligente que sabe que hay una realidad de afuera que es independiente de uno y cambia sus creencias según la realidad no es absolutamente mi caso así que si les parece ahora sí empezamos con la discusión aplausos con la discusión con la discusión de la discusión de la discusión toma que nos gustó es oportuno de las necesidades que te vaya y escuchen